We need some action, if we're gonna make it like a true survivor We need some action, if we wanna take our life Bueno amigos, soy Argos Camuy para El Dragón Geek Hoy les traigo este videito que es sobre una review muestra del tomo 1 de esta nueva licencia de editoria libre argentina We Never Learn Una comida romántica, del estilo de Somos Quintillisas Tomito chiquitito Con sobrecubierta Ahí están van las protagonistas Este todavía se sigue publicando allá Acá una breve presentación del artista Es una comedia romántica Ya dije, bastante parecida en cierto punto a Quintillisas Que nos narra las aventuras de un estudiante Llamado Narishuki Que es un estudiante normal, promedio, 8, tranqui Pero que se rompe el lomo estudiando porque quiere ser becado en una super escuela Y eso solo les pasa a los genios o a los que tienen las mejores notas Entonces el tipo se re estudia, estudia, estudia Porque le queda una buena vida a la familia porque son bastantes humildones En una, el director de la escuela le ofrece esa beca A cambio de que sea el tutor En principio de estas dos chicas Que son dos genios, pochos En la escuela Pero En ciertas materias Tenemos a la chiquitita esta Que se llama Rizu Que es buenísima en matemática y física Todo lo que es números, es un genio, un pocho Pero En todo lo demás Es medio, medio, medio Y esta otra Fumino Que es buenísima en literatura Esta es un pocho en literatura Y esta es un pocho en matemática Pero El tema es que cada una quiere estudiar lo otro Y en eso son malas Esta en literatura es malísima Si no, no puede analizar Si no tiene números no puede analizar No puede hacer algo Entonces es muy mala Y esta al revés Todo lo que tiene números, ecuaciones Le va para la mierda Entonces La misión que tiene el muchacho este Es tratar de orientarla Y que logren Egresarse Después se suma esta otra Takemoto Que esta ya es amiga de la infancia Del protagonista Que también tiene lo mismo Es excelente deportista En especial natación Es una grosa Pero le van valen otras cosas Ejemplo inglés Es mala Entonces bueno Ahí del Taya Que me digo que se va generando Por eso es la misma onda Que quintillizas Es una especie de Amorío Esta ya de lo amo Está enamorada De pibe Y estas me parece Que a la larga También van a picotear ahí No sé por qué me la veo Pero la verdad La historia está muy buena Los personajes son carismáticos Tiene anime Estaba empezando a ver el anime Está bueno Es una linda animación Por lo que ya está ahora Bastante parecido Pero La verdad que está buena Le compré el uno Como vamos a ver qué onda Pero Por ahora pinta Muy bien Me gustan estas ondas Si novelas románticas Son Comedias Que están muy buenas Este tomo Como los anteriores Yo hasta ahora Todos los compangas Me los compro En su mayoría En Dominaria Comics Tengo que dejar el link Después en la descripción Tienen muy buena onda Los chicos Y Están baratos Creo que está 500 mangos El tomo Dentro de todo Es un buen precio No sé la cantidad De tomos que sean Por ahora Pero Voy a ver si Ahora Me voy chusmeando A la serie Y veo No sé No sé qué hace Si mirar la serie O guiarme por el manga Estoy medio en la duda Pero bueno Ahí la tenemos Espero que Si alguien lo tiene Me comente Me diga qué onda Espero que les guste el video Nos vemos en la próxima recomendación Si quieren Suscribir Y darle un like Súper buena onda Y nos estemos viendo Gente Muchas gracias Gracias